Vamos a dar paso entonces con el siguiente ponente. Os voy a presentar a José Ramón, que probablemente lo conozcáis como Moncho. Comenzó en SiteGround como responsable de las operaciones de la compañía en España en el año 2015. Desde entonces ha formado parte de la vibrante comunidad WordPress en España, como organizador de la Meetup WordPress de las Palmas de Gran Canaria, como organizador de la Workcamp Gran Canaria y también como organizador en el equipo de contenido de la Workcamp Europe 2018 en Belgrado. El título de su charla es Marisqueiros del Puerto 80, WordPress, WooCommerce y Hosting Sin Límites. Os dejo con él. Gracias, Lua. Bueno, lo primero de todo, pues un honorazo estar en la primera Workcamp que se celebra en Galicia, siendo gallego. Vamos, un aplauso a la organización, a los voluntarios y a todos, por favor. Que está saliendo muy bien. Está saliendo todo a pedir la boca, en hora, todo está perfecto. Y la comida es muy rica, por cierto. Bueno, dadas las gracias y lo que ha dicho Lua, trabajo en SiteGround, que es una compañía de hosting, una multinacional, 1.600.000 sites aproximadamente en todos los países del mundo. Pero hemos abierto oficina en Madrid hace tres años y, bueno, pues la verdad es que nos estamos pasando muy bien, viniendo a Workcamps y compartiendo lo que sabemos. Estamos muy vinculados con la comunidad WordPress, nos encanta estar aquí y lo que procuramos, bueno, pues es que se nos note. Lo fundamental, compartiendo conocimiento y haciendo el mejor papel posible. A la comunidad hay que apoyarla, sponsorizando, dando charlas, lo que sabemos hacer. También estoy en el equipo de contenido de la 2019, he repetido porque me ha gustado lo de la Workcamps Europe, os recomiendo ir a todos, por favor. Este año es en Berlín, merece la pena y es un evento único en el mundo. No podría decir otra cosa más que eso. Es único en el mundo y merece la pena porque puedes encontrarte a cualquier CEO, cualquier persona, puedes hablar con ella, da igual el rango, la empresa en la que trabaje. Este ambiente no es posible en otros ecosistemas, en otros verticales, lo repetiré siempre. Cuando vayáis a eventos de marketing o a eventos de lo que sea, no vais a encontrar la oportunidad de hablar con la gente como se habla aquí, en estos eventos open source, aprovechadlo. No está ahí, pero soy el organizador de la Workcamp Gran Canaria 2019 y os animo a que vengáis del 8 al 10 de febrero, como voluntarios, dando charla para hacer turismo y dejaros caer un poquito por allí, lo que queráis, invitados estáis. Vale, marisqueiros, los que somos gallegos y los que no somos gallegos, bueno, pues sabemos que este trabajo es duro. Son cuatro horas que te deja la marea, no tienes más, es para sacar un dinero extra, la verdad es que es una cosa fastidiada. Hace años quizás era más productivo, ahora ya no lo es tanto. No digamos nada de los percebeiros y gente que se juega además la vida. Los demás es a largo plazo, con artritis, con reumas, con tal, estos se la juegan directamente. Los marisqueiros a los que nos referimos hoy somos todos nosotros, que vivimos de internet, de hacer web, de hacer aplicaciones, de hacerlo con WordPress, y si todavía no estáis haciendo cosas con WordPress, ya estáis tardando mucho. Bueno, una pequeña foto de los que estamos aquí. Hoy venimos a hablar de WordPress, WooCommerce y qué podemos hacer con ello. No, la variedad de proyectos que podemos hacer, esa es una charla que dimos Fernando Puente y yo en la Worka Madrid este año, os animo a ir a WordPress TV y verla, porque se habla un poco de la cantidad de cosas que se pueden hacer. En este caso, vengo a decir qué pasa cuando juntamos infraestructura y WooCommerce, qué argumentario tengo cuando viene un cliente y me dice si se puede hacer esto o no con WordPress, y qué pasa si de repente me llega un cliente, una agencia con un proyecto grande, y no sé si puedo o no puedo hacerlo con WordPress. Intentaré despejar esas dudas. Esto está hecho por la comunidad, es open source, o sea, si no es por la comunidad, por estos eventos y los que estamos aquí, este producto no existiría. Es nuestra herramienta, los marisqueros tienen rastrillos, NASAS, nosotros tenemos WordPress, WooCommerce, y nuestras manos y nuestro cerebro. Gracias a la comunidad, pues estamos donde estamos y podemos hablar de esto. Gracias a que es una herramienta con una curva fácil de aprendizaje, gracias a que es una herramienta gratuita y que es muy polivalente por plantillas, plugins, por todo lo que hay activo ahora mismo y se está desarrollando en el mundo, tenemos estas cifras. Estas son cifras de cómo es de grande WordPress en España en websites con dominios.es, ojo, aún faltarían otras extensiones, estamos hablando del 65,75% y después está Junla y después está Drupal. De los demás no hablo porque son privativos y no tiene sentido. Bueno, límites. ¿Qué límites? ¿Qué entendemos por límites? Yo trabajo en un proveedor de hosting, para mí es Sota Caballo Rey. Nosotros tenemos miles y miles de clientes, pero todos, en el fondo, prácticamente todos tenéis las mismas dudas y las mismas inquietudes. ¿Puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Puedo mezclar tecnología? ¿No puedo mezclar tecnología? ¿O qué le pasa a mi web que va lenta? ¿O cómo puedo hacer para que vaya más rápido? Son temas relacionados con el tamaño de proyecto al que yo puedo llegar con WordPress, son temas relacionados con qué clase de tecnologías puedo utilizar en mi proyecto y si es positivo o negativo, y tiene que ver con el performance, lo que es el rendimiento, que es hacia lo que nos enfocamos. El resultado final es tener, que nuestros clientes tengan una experiencia de usuario, como Dios manda, rápida, agradable, que dé confianza. Por eso hablamos de performance, hablamos de rendimiento. Bueno, por si alguien os dice que esto es una herramienta para, yo creo que es un discurso ya cansino y aburrido, pero hay que decirlo. Si alguien os viene y os dice que esto es una herramienta para blogs y que, bueno, que sí, que sirve para hacer cosas, os voy a poner ejemplos de webs grandes que se están haciendo con WordPress. Lo que he hecho es ir a cuatro o cinco webs y utilizar una herramienta que se llama SimilarWeb. Es una web, se llama similarweb.com. Vais allí, ponéis una URL y os dice de forma gratuita estos datos. Luego hay una versión de pago que no sé ni cómo es. Me dice el número de visitas, la duración de visita y páginas vistas por cada sesión, así como el rebote. Bueno, este es el New York Post hecho en WordPress con 83.670.000 visitas al mes. ¿Cuántos de aquí tenemos proyectos de este tamaño? Vale, pues este no es un único ejemplo. La web más grande del mundo hecha con WordPress, con el mayor número de visitas, es WordPress.com. Y tiene ni más ni menos que 712.400.000 visitas al mes. Por lo tanto, bueno, y el resto. Como veis, que además es muy importante quién está utilizando WordPress en grandes, con gran número de visitas. Medios. ¿De qué viven los medios? De la publicidad, de la velocidad, del nivel de servicio. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión muy sencilla, que es que grandes medios a nivel mundial están utilizando WordPress porque es fiable. Y porque les permite escalar y llegar a un nivel de infraestructura y un nivel de producto que no se puede con otras herramientas o que sería más caro hacerlo. Esto va y rápido. Compatibilidad con otras tecnologías. Cada uno tenemos nuestra forma de diseñar, de programar. La tecnología básica que utilizamos con WordPress es HTML, es Javascript, CSS y PHP. Y aquí esto todo lo sabemos, pero ¿qué ocurre si un cliente me pide, pues no sé, pues desde añadir un Google Maps? Pues que al hacer una acción determinada se abra una cita en mi calendario y se cierre. Que, no sé, que desde una página web determinada hago una web app para que la gente pueda comprar desde el móvil y esto esté comunicado. Que quiera utilizar Python para hacer, porque es que soy especialista en Python y quiero utilizar WordPress. Y me empeño en utilizarlos a la vez. O Angular. O cualquier otro tipo de tecnología. Bueno, pues para eso, afortunadamente, tenemos la REST API. ¿Tenemos límite en tecnologías? Hombre, pues sí. A ver, no tendría mucho sentido. A ver, pues un rack de Oracle en alta disponibilidad con un WordPress para una página de, no sé, de mil visitas al mes. Salvo que tengas una cuenta corriente que te lo permita. Pero, ¿se podría hacer? Sí, seguro que se podría hacer. Pero bueno, estaría la REST API para poder hacerlo. En todo caso, lo importante, hay multitud de tecnologías con las que podemos trabajar. Ya como, pues por ejemplo, WordPress como backend. O, y poner un frontend con Java o lo que nos apetezca. Podemos hacerlo. ¿Tenemos límite en cuanto a tecnologías? Bueno, parece que tampoco demasiado. Parece que tampoco demasiado. Un ejemplo. Esto lo poníamos en la WordCamp de Madrid. Esto es una red social con un blog y un bookommerce. Pues a través de la REST API, bueno, estamos utilizando, sí, herramientas estándar, que es lo que estamos utilizando prácticamente todos ahora. Pero gracias a REST API podemos utilizar un OpenKM para gestión documental y Spring y Tomcat para otro tipo de funciones. Se puede hacer. Bueno, esto existe. Y vamos a lo que a los proveedores de hosting nos gusta. El performance, el rendimiento. ¿Qué es lo que hace WordPress Lento? Bueno, para empezar, utiliza bases de datos. Si fuese estático, sería muy fácil, ¿verdad? Si todo el contenido fuese estático, esto sería facilísimo. Incluso contaminaríamos menos, fijaos. Y tendríamos que comprar menos servidores. Y lo de los Green Data Centers, a lo mejor ya no tendría tanto sentido. Pero es que utiliza bases de datos. Y esto hay que alimentarlo. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué cosas pueden fallar? O debemos perfeccionar. Una mala configuración del WordPress. Ya sea porque estás utilizando versiones antiguas o no las adecuadas. Temas y plugins de una calidad, bueno, dudosa. Porque no todo el mundo programa y tiene productos de la misma calidad. ¿Qué más puede...? Bueno, pues un mal mantenimiento. ¿Cuántos de vosotros heredáis proyectos que tienen uno, dos o tres años? Y al abrir la caja hay sorpresa. Nunca se ha hecho un mantenimiento. Nunca se ha borrado contenido. No se han borrado plugins y plantillas que no se están utilizando. Pues todo esto cuenta. Todo esto pesa. ¿Y qué pasa con WooCommerce? Además de lo anterior, hay más cosas. Como por ejemplo, perdón, todo lo referente... Pues nada. Quiero ir rápido, pero no tanto. Todo lo referente consume más recursos de bases de datos. Porque tiene que hacer más consultas. Y es un sistema que, bueno, si lo viéramos en forma de árbol, los proyectos de WooCommerce, digamos que tienen una raíz muy fuerte. Tienen varios servidores de bases de datos cuando la parte frontal de web no es tan fuerte. Y sin embargo, los medios que vimos antes, como veremos más adelante, sí necesitan una capa frontal de servidores web muy amplia y no tanto de bases de datos. Bueno, en todo caso, hablar con objetos cacheados consume tiempo. CPU RAM. Hablar con servicios externos, ya sea publicidad, etcétera, o tienes un dropshipping con Amazon. Toda esta comunicación, esto consume tiempo. Y luego lo mismo con File.io. Wordpress que nos dice, bueno, no nos dice mucho, pero nos da una guía. Yo os diría que si alguno de vosotros está en un proveedor de hosting que no cumpla esto, salgáis corriendo. Directamente. Si alguien en este momento no tiene... Venga, vale, 7.2 no, vale. 7, PHP 7, ¿alguno hay? Os diría que hasta he visto algún proveedor con PHP 6. Cuidado. Es cierto. Pues huid directamente. O sea, seamos francos y sinceros. Nadie es serio si no es capaz de ofrecer unas versiones mínimas estables de software. Y lo antes posible. Bueno, nos recomienda muy poco, pero realmente todo lo que podemos ofrecer los proveedores de hosting. No hablo de SiteGround. Hablo de los proveedores de hosting y que afecta a nuestros WooCommerce y a nuestros Wordpress. Lo podemos resumir aquí. En cuanto a velocidad, bueno, pues yo contrataré un proveedor de hosting que tenga el datacenter más cerca de mis clientes, por decirlo así. O que permita y tener tecnología que pueda acercar la información para contrarrestarlo. Pero si tengo, mis clientes están en Singapur, pues tener un datacenter en Sao Paulo no parece la mejor opción. O sea, no hace falta saber mucho de geografía. Hardware. No todo el hardware sirve para Wordpress. Tiene un consumo especial en base de datos. Necesitas un software determinado. Hay que ser muy cauto con el hardware. Hay muchos proveedores de hosting que le prestan atención. Y que incluso lo renuevan cada dos años o dos años y medio. Esto es importante. Tecnología de virtualización, si es propia, si es un VMware, si es lo que queráis. Pero eso también influye en el rendimiento. Tuning de sistemas. Hay gente que pone en marcha una máquina, instala tu Wordpress. Y ese sistema operativo y ese software que tiene no está pensado para Wordpress. Pensemos en el coche de calle. Como compramos un Seat Ibiza, por ejemplo, y como viene de fábrica. Y ahora pensemos en un Seat Ibiza de rally. ¿Qué es lo que le hacen? Le quitan los asientos de atrás, le ponen barras de seguridad, le ponen ruedas, refuerzan esto, refuerzan lo otro. Eso es hacer un tuning de forma figurada a lo que podemos hacer con Wordpress los proveedores de hosting. Sistemas de caché especial, afortunadamente Wordpress nos permite de forma gratuita disponer de herramientas de caché de muchos tipos, pero es mucho mejor si un proveedor de hosting tiene la suya que te permita, por ejemplo, utilizar la RAM. Siempre viene mejor de la máquina. Y CDN, y no CDN de, venga, vete a CDN y que te den las DNS y cambias el... No, que esté integrado tu panel de control, cosas de este estilo. Esas son las cosas que favorecen a vuestros proyectos. Lo mismo, los que desarrolláis herramientas para desarrollar de una forma más sencilla. Simplemente esto. Que no las tiene tu panel de control, bueno, no pasa nada, pues habrá un plugin que lo haga. Seguro que hay un plugin que lo hace. Y contenido especializado para poder utilizarlo. A nivel de seguridad, bueno, es que la verdad, de cada una de estas columnas podríamos hacer una presentación. Incluso si me descuido de cada uno de estos términos. Pero vamos a ir rápido, ¿vale? Gracias. Medidas a nivel datacenter. ¿Qué protección tengo para ataques de denunciación de servicio? ¿Cómo está de redundada mi red interna? Medidas a nivel de servidor. ¿Están aislados mis clientes de hosting compartido? ¿O no lo están? Si mi cliente es un abusón de base de datos, ¿me va a afectar? ¿O está siempre infectado, me va a afectar? Esto es importante. Nivel aplicativo. ¿Estoy especializado en WordPress o no? Si lo estoy. ¿He desarrollado scripts o software que me ayuden a mantener más seguro mi WordPress? ¿Sí o no? Todo esto afecta al rendimiento. Ojo, al rendimiento. Backups. Parches en cuanto a que es un producto de hosting capaz de desarrollar un parche en el mismo día, un parche día cero, para poder solventar una incidencia. Bueno, realmente con WordPress y la comunidad lo tenemos bastante más fácil que las soluciones de software privativo. Todo se ha dicho. Pero incluso así. Y bueno, y soporte. Todos lo conocéis. El soporte es fundamental. Nos suplen cuando nosotros no sabemos algo. Nos ayudan cuando necesitamos ayuda. Tienen que tener canales adecuados. Todo esto en una serie de productos determinados. Cada uno de vosotros tenéis vuestros propios clientes. Estáis especializados en un tipo de proyectos. Y debéis tener en cuenta las limitaciones o ventajas que tiene cada uno de los tipos de producto. Hosting compartido. Imaginaos que esta sala es un servidor. Pues un hosting compartido sería un servidor de este tamaño, no así literalmente, con este número de clientes. Lleno, por decirlo así. Tomamos una máquina y repetimos instancias que tienen un determinado tamaño, determinado software. Para un determinado número de clientes. ¿Qué ventajas tiene? Que es barato. Que la curva de aprendizaje es nula. ¿Y qué inconvenientes tiene? Limitaciones técnicas. Tenemos que limitar ciertas cosas. Todos los proveedores de hosting para que eso funcione. Porque si hubiese libertad, lo más probable es que cualquier cliente consumiría todo lo que hay disponible. Y no escala. Ahora, lo siguiente, los famosos VPS, servidores virtuales o servidores cloud, cada vez más extendidos. Bueno, es como si este servidor tuviese los últimos 10 clientes del fondo. O 12. Con las mismas prestaciones divididas, solamente entre 12 clientes, por poner un ejemplo, a nivel de porcentaje. Nos permite tener más libertad a la hora de configurar, de tamaño de base de datos. El nivel de aprendizaje ya no es lo mismo. Aquí hay que saber un poquito más porque normalmente exige un poquito más de ti. Y bueno, sí, es escalable. Si es cloud, te permite crecer. Si no, pues es un VPS. Ya está. Te vas a la más grande, pagas más y ya está. Dedicado, lo mismo, digamos que es esta clase otra vez, sin nadie más que una persona. Todo para ti. En un entorno cerrado. Ventajas. Bueno, pues que es un entorno cerrado. Normalmente el almacenamiento es económico. Inconvenientes. Pues no escala. Y yo creo que últimamente, con la naturaleza que tienen los proyectos de nuestros clientes, esto debería estar subiendo. Y si para que el rendimiento de mi web sea superior, necesita más recursos, que se haga de forma automática, si es posible. ¿Cuántos conocimientos de administración tengo? ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar a mi web? Mucha gente se va a proveedores tipo Amazon, OVH, proveedores de infraestructura increíbles, buenísimos, y no saben administrar. Y luego, sacarles de una incidencia en proveedores de ese estilo, es complejo. Son proveedores excelentes, si eres un buen administrador de sistemas. O si eres un administrador de sistemas. Si no sabes, bueno, vamos por orden, ¿no? Hay gente que se compra el hardware, que quiere su software, que instala WordPress o WooCommerce. Y esta gente necesita prácticamente nada. Simplemente que les den el suelo. El suelo, la electricidad y la conectividad. El siguiente nivel, aquí hay proveedores de ese estilo como, no sé, Global Switch, gente que te ofrece metros cuadrados y aire acondicionado, electricidad y conectividad. Luego tenés el siguiente nivel, Amazon, Google, IspaWeb, no sé, proveedores que ofrecen infraestructura. Suben un nivel más, te ofrecen lo del datacenter y además el hardware. Incluso se atreve alguno con el sistema operativo, si no los coges tú. Esto cada vez es más extendido porque parece que fuera de Google y Amazon no existe más cloud que ese. No, pero hay muchísimos proveedores más. Y aquí el cliente es el que se encarga del software y del aplicativo. Bien, todo depende del cliente. El típico proveedor de hosting que pone un hosting compartido con su sistema operativo y luego tú ya te instalas lo que quieres. Lo hay. Perfecto. El proveedor pone CPD, hardware y sistema base de sistema operativo, PHP, MySQL, pero luego tú instalas el WordPress, te lo actualizas y si tienes alguna duda, el soporte te lo das tú mismo. Y luego los proveedores de malas hosting, en los que todo depende del proveedor de hosting. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué va a depender el performance de esto? Bueno, pues que hay mucha gente que le va lenta a su web o su WordPress o su WooCommerce porque está en uno de estos sin hacer labores de administración. Y no os podéis imaginar cuántos, cuántos atraídos por un precio, por algo que les atrae un canto de sirena que no es el correcto. Bien, y todo esto se traduce en SLAs, en niveles de servicio. Os sorprendería la cantidad de gente que está aquí en 36 días de offline al año, en proveedores de hosting que no son housing. Por algo tan sencillo como una actualización, por algo tan sencillo como equivocarse en temas de seguridad. Y te juntas con más de un día de offline al año fácilmente. ¿Dónde deberíamos movernos? Aquí. 99,9, 99,99. Eso sería lo... porque los tiempos de pérdida de servicio al año dependientes del proveedor de hosting, ojo, dependientes del proveedor de hosting, son... Bueno, yo creo que se puede asumir, ¿no? 50 minutos de pérdida de servicio al año por una actualización, por algo, por algo. Pero, ¿cuántos proveedores de hosting están ofreciendo esto por defecto? ¿Por qué es importante esto para la experiencia de usuario? Imaginaos que os gastáis 3.000 o 4.000 euros en una web, o que un cliente os lo ha comprado. Y sois quienes lo desarrollan. Puede ir rápido, puede ir lento. Como no va de ninguna forma es cuando está offline. Y es muy fácil en estos sistemas que vaya offline si no tienes las medidas, pones en marcha medidas oportunas. Vale, por lo tanto, iros a proveedores de hosting que ofrezcan algún tipo de garantía. Y ahora pongo casos prácticos de webs que podéis comprobar, hechas con WordPress o con WooCommerce, en productos de hosting determinados. La primera, bueno, pues no sé si anda por aquí, Vanessa tiene su web en un hosting compartido. Con una buena optimización, con una buena calidad de código y con un buen producto de hosting compartido puedes llegar a esto. Y esto no se alcanza fácilmente con algún otro tipo de CMS o herramienta privativa o open source. O un millón de páginas vistas con un presupuesto de hosting bastante equilibrado, por no decir económico. Esto lo podéis ir a ver a similar web, podéis ver las visitas, podéis ver tal. Y cómo está configurado optimizado, que es lo importante. No es fácil optimizar, pero hay 10 o 12 medidas fáciles de utilizar que prácticamente te ahorran más de la mitad del tiempo que puede tener ahora tu página web. ¿Qué más? Un caso de éxito de cloud, de VPS. Bueno, pues estamos hablando de estas visitas. Fijaos que vamos aumentando el número de visitas y va aumentando el producto. A ver, es obvio, ¿no? Pero tampoco nos vamos, gracias a WordPress y gracias a una buena optimización, a presupuestos enormes o a cosas que se salen de nuestro presupuesto normal para cualquiera de nuestros clientes. Y hablamos de 900.000 páginas vistas al mes, etc. Todos lo conocéis. Aquí, además de WordPress, hay un WooCommerce. Una máquina dedicada que venía de un proveedor que no controlaba de WordPress y lo que le puso fue 32 GB de RAM, 32 cores, una máquina dedicada, venga. Y simplemente con una máquina, pues como menos de la mitad y una buena configuración y un buen turn de sistemas, alcanzamos estas cifras. Un millón de visitas al mes, un millón 300.000 páginas vistas y con picos de tráfico. Yorokobu, que es además una revista genial. Bueno, nos vamos de onda. ¿Hasta dónde podemos? La mayoría de los proveedores de hosting llegan hasta lo anterior. Luego puedes continuar. Hay proveedores de hosting que se encargan de esto, la parte enterprise. Hablamos de 14, 15 millones de visitas al mes con un WordPress. Con 112 millones de páginas vistas. Estas cifras se alcanzan con un presupuesto, lógicamente, diferente a los anteriores, pero que si fuese otro tipo de producto sería, desde luego, muchísimo más complejo y caro. Son este tipo de infraestructuras las que se pueden hacer con WordPress. Se puede llegar hasta esto. Se puede ir todavía más lejos. Aquellas 5 o 6 primeras páginas web que vimos al principio tendrán una infraestructura parecida, pero a otro tipo de escala. Hablamos de Nginx Plus, Nginx con PHP 7, un almacenamiento compartido con GFS, un sistema de cache Redis y Percona con MySQL. Bueno, pues con esto se consigue. Y otro caso enterprise es la gente de Yoast. Creo que todos los conocéis. Pues también están en una infraestructura parecida, incluso un poquito más sencilla. Esto es WooCommerce, esto es WooCommerce, esto es WordPress, con eso, con unos 2 o 3 millones de visitas al mes. Y tiene otra particularidad WordPress, y es que el sistema de desarrollo, gracias a la Reset API, gracias a una tecnología en la nube, les permite poder tener todo su sistema de desarrollo y workflow directamente en la nube. Y aquí están mezclando tecnología como Node.js, Composer, WordPress, y se puede hacer, y se puede hacer con WordPress. Con WordPress. Bueno, nada. En varias presentaciones con Fernando Puente, en temas de escalabilidad y con Fernando Tellado también, hemos demostrado, por activa y por pasiva, que con WordPress se puede crecer y de forma más económica que con otros CMS. Y no hace falta tener presupuestos muy grandes para poder hacerlo, salvo tiempo para optimizar, que es muy importante. Y nada, límites, yo no le veo límites. Ninguno de los que estamos aquí va a necesitar algo más grande que lo que hemos visto. Y si es así, que ojalá así sea, vamos, que nos llaméis en nuestro teléfono en la parada. En todo caso, muchísimas gracias por escucharme. Perdón por haber corrido tanto, pero... Si hay alguna pregunta, solo tenemos tiempo para una, así que el que primero levante la mano... Siempre digo lo mismo, que bien me explico. Nada, pues nada, bien. Muchas gracias. Aplausos.